Desde ahora y en adelante Ya no existe un solo instante Que no esté pensando en ti El amor me ha contagiado El calor que me has brindado Sueño que estés junto a mí No habrá más noches sin luna En mi destino No habrá más días sin sol En mi camino Es el amor que ha llegado a mi vida Yo que juré que jamás llegaría Es el amor que ha cambiado mi suerte Y ahora yo al conocerte Ya mi mundo no es gris Es el amor que ha llenado mis días Con su pasión acabó mi agonía Una veleta Que se ha anclado en la playa Y ha dejado en mi alma Estas ganas de amar Estas ganas de amar Desde ahora y en adelante Te prometo voy a amarte Siempre con el mismo amor Yo que fui un estrella errante Sin camino ni horizonte A mi vida diste una razón No habrá más noches sin luna En mi destino No habrá más días sin sol En mi camino Es el amor que ha llegado a mi vida Yo que juré que jamás llegaría Es el amor que ha cambiado mi suerte Y ahora yo al conocerte Ya mi mundo no es gris Es el amor que ha llegado mis días Con su pasión acabó mi agonía Es el amor que ha cambiado mi suerte Y ahora yo al conocerte Ya mi mundo no es gris Es el amor que ha cambiado mis días Con su pasión acabó mi agonía Una veleta que se ha anclado en la playa Y ha dejado en mi alma Estas ganas de amar El amor, el amor Estas ganas de amar El amor, el amor Estas ganas de amar